No hay mejor forma de promover la salud emocional de nuestros chicos y chicas que cultivando y potenciando emociones bonitas y agradables como el amor, como la alegría, como la esperanza, como la ternura, como la gratitud que está demostrado científicamente los poderes y lo beneficiosa que es para la salud emocional. La gratitud es un factor de bienestar emocional que ayuda a la socialización, reduce la desesperanza, el desasosiego, ayuda también a lo que es el implicarse socialmente. Es decir, la gratitud es fomentando todos estos valores y emociones agradables y metaemociones o emociones lúcidas, grandes valores, grandes sentimientos. Desde luego ayudamos a la salud emocional de nuestros chicos y chicas, pero no solo porque también hay que acoger, como os decía, todas esas emociones que no son gratas. Y desde luego quiero terminar apelando a lo importante que es que cuidemos nuestra propia salud emocional como padres, como madres, como educadoras y educadores, porque la salud emocional de nuestros jóvenes también depende en buena medida o en una medida importante de que sus personas adultas de referencia sepamos cuidar, sepamos cuidar nuestra salud y le sepamos dar herramientas, orientaciones para que cuiden la suya. De hecho, lo resumo, como decimos en el libro de influencers con Montse Jiménez y con esto termino, lo resumo en nuestra capacidad para ser para ellos y ellas faro y puerto. Os invito a pensar en un faro. ¿Qué significa ser faro para nuestros chicos y chicas? Pues fijaos que es un faro, es un referente. Destaca y sobresale muy a menudo por su belleza. Invita sin exigir. Puedes pasar de largo, puedes acercarte, pero lo vas a ver. Lo vas a ver porque destaca, porque tiene luz propia. Nos señala dónde hay tierra firme y dónde hay puertos seguros. Ilumina y orienta en la noche. Qué importante que tengamos luz propia, que señalemos dónde hay puertos seguros, que nosotros orientemos y les demos luz en sus noches. Hoy en día hay instrumentos de navegación mucho más modernos y avanzados que los faros, pero a que no hay ninguno que tenga su magia y su belleza. Pues si nosotros tenemos esa magia y esa belleza, esa luz propia que nos hace ser un referente bonito y atractivo, no os preocupéis por los instrumentos más modernos, las pantallas que tienen su utilidad, pero no van a caer esclavos de ellas si tienen esos referentes que saben ser faro cerca. Y puerto, ser puertos, invito también a pensar en un puerto. ¿Cómo son las aguas de un puerto? Pues son aguas calmas. Los puertos acogen a los veleros después de sus travesías a veces agitadas. Les ofrecen resguardo y amparo y el velero puede echar el ancla y descansar, reponerse y repostar para sus nuevas travesías. ¿Qué ocurre a veces? Pues que cuando nuestros chicos y chicas llegan de sus travesías emocionalmente agitadas, ¿qué encuentran en nosotros? Más agitación o su agitación despierta y acrecienta la nuestra. Entonces no seremos factores de salud emocional para ellos y ellas. Para contribuir a su salud emocional, qué importante, qué necesario, como os decía, cuidar la nuestra para poder ser faro y puerto.